Y ese al que llaman país de la democracia y la libertad, se sigue desmoronando. La democracia y la libertad, se sigue desmoronando. La democracia y la libertad, se sigue desmoronando. Hay un viejo y sabio dicho que reza, si tu casa es de cristal, no le arrojes piedras al vecino. La democracia y la libertad, se sigue desmoronando. La libertad, se sigue desmoronando.